Bienvenidos a Estrellitas del Sábado, conducido por Itatí Cantoral, con Sergio Catalán, Luis de Alba, Alberto El Caballo Rojas, Talila Polanco, como invitados musicales, El Mimoso y Prindis. Ven conmigo y bailemos sin parar, si jugamos juntos juntos vamos a ganar. Ven conmigo y no pares de cantar, ven dame la mano y comencemos a viajar. Estrellitas del Sábado, Estrellitas del Sábado. Con más alegría el aplauso para la guapísima y talentosa Itatí Cantoral. Qué gusto compartir un programa más de Estrellitas del Sábado y estar en este escenario contigo. Y con este público maravilloso vivieron toda mi familia. Esta es una noche de diversión, el programa para toda la familia. Y ahora sí hay que presentar a estos... A la parte incómoda de la familia. Y como no alcanzaba para traer más, pues tenemos a Trapicio. ¡Trapicio! ¡What happened! ¿What happened, my friend? Vengo bien prendido a ver el talento de hoy. ¿Vienes bien prendido, Trapicio? Oye, ¿nos trajiste pensamientos chiquitos para este programa? Por supuesto. Me fui a la calle a preguntarle cosas a los niños. ¡Qué bárbaro, los chamacos! Yo no sé de dónde sacan tanta... Yo creo que oyen a los papás que andan diciendo puras... ¿Y para qué te digo lo demás? Pues vamos a seguir con nuestro jurado. También está la guapísima y talentosa Daniela Luján. ¡Y el aplauso suena! ¿Cómo estás, Danielita? Muy bien. Súper contenta de estar aquí otro sábado más. Muy entusiasmada con ver a las estrellitas de hoy. Sí, ojalá podamos aportar algo. Y, por supuesto, la reina de los niños. Un fuerte aplauso para la Chilindrina. ¡La Chili Chilindrina! ¡Qué rico tenerte aquí nuevamente, Chilindrina! Ay, para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes. He estado toda la semana, soñaba con que llegara el sábado para poder estar aquí para ver a las estrellitas. Y aunque sea Itati también. Así. Es que así. ¡Se está vengando! Así nos dijiste a nosotros, Itati. Y diles por qué ahorran tanto dinero y nomás pudieron contratar a Trapicio. ¿Por qué? Para traerme a mí desde mi. ¡Ah! ¡Quiero! Y vamos a empezar rápido con nuestro primer concursante. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Choboles! 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 ¡Choboles mi reina! ¡Precioso! Soy Juan Camaney. Bailo tango, macho chicle, pego duro, tengo viejas, y al montón. ¡Tururú! ¡Choboles también! ¡Trapicio! ¡Chilindrina! Mi reina, mi reina, ando contento porque traigo chistes, chidos, chidos, chidos. ¿De qué quieren? Díganme, ¿de qué quieren? ¿De doctores, de niños? ¿De niños? ¿De niños? De niños. Entonces ahí les va uno de doctores. Llega, llega un señor al hospital, va a ver al doctor. ¿Doctor, qué pasó? ¿Ya nació mi hijo, mi niño? Dice, sí, ya nació. ¿Y qué tal cómo estuvo todo? Todo estuvo perfecto, nada más que a su niño le tuvimos que poner oxígeno. ¡Chin! Yo hubiera querido que se llamara Panchito. ¿Cómo estuvo eso? Ay, bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer concursante, Kevin Camargo. ¡El aplauso! Mi nombre es Kevin Camargo, tengo 11 años de edad y nací en Los Ángeles, California. Voy en sexto grado y mi materia favorita es la matemáticas, hasta me gané una medalla. Mi deporte favorito es el fútbol y les voy a las Águiles de la América. Mi artista favorito es Espinosa Paz porque tuve la oportunidad de cantar con él hoy, en Estrellitas de Sábado. Yo les voy a cantar Canción Mixteca y ojalá que les guste. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Más fuerte el aplauso para Kevin! Kevin, cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar esta noche? Les voy a cantar una canción que se llama Canción Mixteca. Kevin, te voy a hacer tu masaje relajante para que tengas mucha suerte. Y dice... ¡Le está dando el masajito relajante en lo que se prepara Kevin! ¡Suelta que a mí! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo y triste como la hoja del viento! Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Pero un fuerte aplauso para esta estrellita del sábado, Kevin. Lo hiciste increíble. Empezamos re bien, ¿no? Empezamos muy bien esta noche, pero vamos a ver qué nos dice nuestro jurado. Trapicio ¿What happened? La verdad, este, muy bien, este, mi querido Kevin. Oye, qué barba. Yo lo entendí más como con una angustia, así como que, ¿dónde está mi hamburger? O sea, como que estaba con sentimiento de... Es más, le voy a poner una calificación. La calificación la lleva en el cuerpo. Míralo más. Míralo más. Un ocho. Un ocho. ¡Míralo más. Míralo más. Tuvo bonita. Gracias. Daniela Luján. Yo creo que la canción la escogiste muy bien. A todos nos llega esa canción cuando estamos lejos de nuestra patria. Nada más tienes que cuidar un poquito tu afinación que se te va en algunas partes, pero te ves además muy guapo con ese traje. Yo te pongo un ocho. Gracias. Y la chili-chili-chilindrina, ¿qué dice? Quiero decirte que te quiero mucho, que me encantaste cómo cantas. Y en la de O Tierra del Sol podemos cantar en lugar de O Tierra del Sol. Entonces tú cantas O Tierra del Re. Pues digo, para que alcances bien el sol. Pero me gustó muchísimo. Y yo te doy un ocho. Gracias. ¡Ocho! Bueno, las calificaciones fueron excelentes, Kevin. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Y ya hablamos con tu papá y ya supimos qué juguete escogiste. Así que le vamos a pedir a una de nuestras porristas que te lleven por tu juguete. Un aplauso para Kevin, por favor. ¡Sí, bien! ¡Felicidades, mi querido Kevin! ¡Tómalo, por favor! ¡Sí, muchísimo! Y ustedes no se vayan, porque ahora vamos a reírnos saliendo el payaso soltando la risa con la comedia. ¡Felicidades, mi querido Kevin!